Mis amores, pues mi acné ha vuelto. ¿Por qué? Porque el acné siempre puede volver, sobre todo cuando estás en etapas hormonales como lo es la menstruación. Les voy a documentar durante 5 noches aplicando el peeling de The Ordinary. ¿Por qué? Porque tengo acné. Si no, no recomendaría jamás hacerse un peeling que es para usarse 2 veces por semana, utilizarlo 5 días seguidos. Pero yo sé hacerlo, ¿ok? Y les voy a mostrar más o menos cómo. La noche 1 y la noche 2 no lo documenté porque no estaba segura de subir este video. Así que vamos a comenzar a partir de la noche número 3. Lo primero que hice fue lavar mi rostro para tener, digamos, el lienzo limpio para que, pues siguiente a eso, pudiese yo aplicar mi peeling. Después de eso, mis cremas y así amanezco la noche siguiente, la mañana siguiente, perdón. Como pueden ver en el día o noche 3, ya mi piel está bastante más seca y los granitos están más pequeños, así como el exceso de grasa se ha ido. Tengo el cuello lleno de protector solar porque había salido esa mañana. Y pues esta sería la noche número 4 y así amanecí de esa noche número 4. Como pueden ver, ya prácticamente se me ha ido todo, solo queda textura y manchitas. Ahora sí, les voy a mostrar el proceso completo de la última noche. La última noche, es decir, la noche número 5 aplicando este producto. Ya para este punto tenía la piel reseca, pero no demasiado, no al punto de un betarretín, obviamente. Aunque bueno, el betarretín se utiliza con mucha más frecuencia y estos fueron solo 5 días. Lo primero, lavar mi rostro como les dije. Les muestro, como ya sabrán, si me siguen mis redes sociales, mi maleta fue robada por el aeropuerto de Maiketí en Caracas. Y Turkish Airlines, pues no ha hecho nada para recuperar mi maleta, ni siquiera me ha dado dinero. Así que todas mis pertenencias la perdí. Tuve que comprar ropa desde cero, tuve que comprar productos desde cero. Así que todas estas cosas las he obtenido acá en Italia. Todo esto es nuevo. Este es un limpiador que tiene efecto peeling y lo estoy utilizando porque tengo una época de mi piel en donde tengo un exceso de grasa muy grande y me puedo permitir utilizar estos ácidos. Si tuviese la piel normal, no hay ninguna necesidad, pero tengo un exceso de grasa muy fuerte y si no lo ataco, eso se va a proliferar. Entonces, en la noche número 5, al igual que las otras noches, distribuí muy bien el peeling de The Ordinary por el resto de mi cara. Por eso me encanta que hagan asesorías conmigo. Escribe a este correo si quieres hacer una asesoría conmigo porque el acné siempre te puede devolver, pero la idea es que tú sepas y tengas las herramientas de cómo atacarlo cuando él venga y se presente. A mí siempre me va a dar acné, siempre va a tener exceso de grasa durante mi menstruación. Ahora, esta última noche añadí la niacinamida. ¿Por qué? Yo sé que les he dicho que la niacinamida me ha sacado acné, pero hay una particularidad y es que yo la he utilizado cuando no tenía acné. Ahora que tengo un poquito de acné y tengo manchas, es cuando verdaderamente puedo dar un veredicto y cuando verdaderamente les puedo decir si este producto funciona para quitar las manchas y para reducir el exceso de grasa. ¿Ok? Así que ahora para combatir mis manchas y quitar este resto... Ah, me pareció una plumita en el baño y por eso se los mostré, porque eso me parecen como detalles que Dios te deja y yo guardo esas plumitas cuando me aparecen así. Pues bueno, me voy a dormir y nos vemos en el día siguiente. El día siguiente, mi rostro, ya finalizando los cinco días, ya a este punto mi rostro estaba bastante seco. No sé si lo pueden ver, estaba seco y opaco, porque obviamente los ácidos lo que hacen es, digamos, chupar todo ese exceso de grasa. Así que voy a aplicar crema, importante, importantísimo. Yo durante estos cinco días de proceso no me maquillé, ¿ok? Y tú tampoco deberías hacerlo. Y si lo haces, solamente deja el producto durante 20 minutos. Si tú haces este proceso, durante 20 minutos máximo, ¿ok? Esto es una cremita para el contorno de ojos, que es lo único que me quedó de Drone Kelephant porque lo tenía en la maleta. 20 minutos nada más. Máximo 20 minutos. Y si sientes que te está picando mucho, 10. Estos son los protectores solares que utilicé durante el proceso cuando salí en el día. Y cuando me maquillaba, nada más y únicamente utilizaba la tinta de Benefit, la Bene Tint, que es agua de rosas con color. Nada más en los cachetes y en la nariz. Absolutamente más nada. Bueno, en la boca. Y también me ponía un poquito de rímel, este de Essence, para no verme con los ojos apagados y más nada. Pues así se ve mi rostro ahora con batir las manchas en el próximo video. Y esto me dio bastante resultado y espero que a ti también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!